¿Qué es la APEC? En unos instantes con el director de comunicaciones para Latinoamérica de Facebook, nada menos que el señor Esteban Israel, quien nos va a contar cuáles son las innovaciones que va a traer Facebook, no solamente para el Perú, para el mundo entero, y cómo es el mecanismo, cómo funciona esta red social, que ya tiene 17 millones de usuarios en el Perú. Hoy también queremos anunciarles que el diario oficial El Peruano trae su edición bilingüe, español e inglés, para que todas las personalidades que llegan al Perú por este magno evento puedan seguir las incidencias, todos los acontecimientos que ocurren en APEC 2016. Es un esfuerzo grande que ha hecho el diario El Peruano para poder traerles a ustedes esta impresión en dos idiomas. Hay muchas expectativas por el arribo al país de los líderes de las economías más importantes del mundo, y la agencia de noticias Andina les proveerá la información de primera fuente, como esta. La agencia de noticias Andina les proveerá la información de la comunidad de San Juan Perú, país de personas, emprendimiento y recursos, unidos para crear una de las economías más sólidas de América Latina. P es por las múltiples posibilidades que se abren para nuestra gente, por su trabajo, por su pasión, por el desarrollo de nuestro capital humano, por su participación en el crecimiento del país. E es por nuestra energía. Ese espíritu emprendedor y creador. Por la emoción de ser un país cargado de historia y tradición, maravilla del mundo y maravilla natural. que sigue avanzando con una visión ecosostenible. Apostando por la modernización de la pequeña... Agencia Andina de Noticias desde APEC 2016. Y conforme lo anunciamos al inicio del programa, nos acompaña Esteban y el director de comunicaciones de FEIW para Latinoamérica. Bienvenido, Esteban. Buenas tardes. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Es un placer. ¿Cómo es que FEIW apuntó para este APEC 2016? Es claramente una reunión importante, no solo para América Latina, sino globalmente. Y una reunión donde la innovación y la conectividad van a estar encima de la mesa. En primer plano, ¿verdad? Exacto. Como sabes, nuestro CEO, Mark Zuckerberg, va a estar hablando de la revolución de la conectividad, de los desafíos y oportunidades de la conectividad el sábado. Lo que queremos aprovechar es esa oportunidad, esa coyuntura, para acercar, traer una experiencia vivencial de algunas de las tecnologías más innovadoras que Facebook está desarrollando para conectar, ayudar a conectar al mundo y también para mejorar y dar forma al tipo de interacciones que creemos que las personas van a tener en el futuro. Estamos hablando principalmente de soluciones de conectividad innovadoras, satélites, drones, transmisiones láser de Internet, pero también realidad virtual e inteligencia artificial. ¿Cuántos usuarios en el mundo están conectados a Facebook? Estamos llegando mensualmente a 1.800 millones de personas en el mundo. En el Perú son 17 millones, que es un porcentaje significativo. Pero claro, sin duda, porque es más de la mitad de la población del Perú. Exacto. Y es un porcentaje muy significativo de la población online, de las personas que tienen acceso, generalmente están en Facebook. Y creemos que están en Facebook porque... es una plataforma que les permite conectar con las personas que son relevantes para ellos y con los temas, con la información como la que producen ustedes que es relevante para ellos. Esa es una parte del valor que sentimos que Facebook trae a la gente en Perú. Pero también Facebook permite a miles y miles de empresas, grandes y pequeñas, pymes realmente, a tener una presencia online y a generar valor para las economías, empleo, etc. ¿Qué puede esperar el usuario en el futuro de Facebook? ¿Qué otras sorpresas? Porque ustedes son una caja de Pandora, ¿no? Realmente nuestra misión es volver el mundo a un lugar más abierto y conectado. Más comunicativo. Entendemos que la conectividad, cuando las personas conectan, suceden cosas positivas. Se intercambia información, se abren oportunidades, se abre el mundo realmente. Y precisamente lo que estamos mostrando acá son algunas de las tecnologías que creemos que van a dar forma a la comunicación entre personas en un futuro, no remoto, sino realmente en un plazo de 5 a 10 años. Esas son las grandes apuestas de Facebook. Realidad virtual, inteligencia artificial aplicada a las soluciones, a los productos que usamos en el día a día. Y conectividad, conectividad, como te decía, hay todavía 4.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a Internet y están de alguna forma siendo privados de oportunidades, de crecimiento, de acceso a conocimiento. Sí, de información. ¿Cuántas personas de Facebook trabajan en el Perú? No tenemos una oficina, una presencia física en Perú, pero tenemos equipos... Aparentemente pareciera que uno tiene alguien de Facebook mirando tu correo. Tenemos equipos que trabajan con anunciantes en Perú, que visitan Perú semanalmente, periódicamente también. Facebook tiene la sede principal para América Latina en Sao Paulo, en Brasil. En Brasil. Y tenemos oficinas en Ciudad de México, en Buenos Aires y en Bogotá en este momento. ¿Y qué cantidad de gente trabaja ahí, por ejemplo? Son aproximadamente unas 300 personas en toda la región. ¿Por qué 300 personas? Porque, por ejemplo, cuando uno se encuentra con que Facebook te recuerda hace 5 años tal cosa, y eso es con millones de personas. ¿Cómo es el trabajo? Si nos puedes contar brevemente. Digamos, básicamente Facebook, digamos, de las cantidades inmensas de información que tú y tus amigos comparten, etcétera, utiliza un algoritmo educado por cada uno de nosotros, en base a nuestras preferencias, a nuestros gustos, al contenido con el que interactuamos, para rankear esa información y presentártela de la forma que resulta más relevante para ti. Si tú tenés un amigo de la universidad, digamos, con el que no estás conectado el algoritmo, pero estás conectado con otras personas de la universidad o manifestaste interés, el algoritmo puede entender que resultaría interesante para ti mostrarte que esa persona también está en Facebook y conectarte con ella. El objetivo es siempre ofrecerte la información de esa cantidad inmensa de información disponible, ofrecerte la información que entendemos que es relevante para ti, que va a ser interesante para ti. Hablábamos de que en Perú hay 17 millones de usuarios de Facebook en una población de algo más de 30 millones de habitantes. El resto no está conectado simplemente porque la geografía del Perú, además, es muy especial, ¿no? Tenemos una costa que es llana, plana, pero luego tenemos los Andes que hay que atravesar. La selva, que es esto, camino sinuoso, complicado. Loreto, por ejemplo, es una región de la selva peruana que no funciona con energía eléctrica, sino con quema combustible para dar energía eléctrica. ¿Cómo han pensado ustedes llegar a esas poblaciones que están apartadas, desconectadas? Ese es el tipo de población o de situación que precisamente este vehículo aéreo no tripulado que estamos mostrando... Eso es el dron, ¿no? El dron. Cuéntanos un poco para que los televidentes sepan. El dron, cuyo nombre es Aquila, fue desarrollado enteramente, es tecnología desarrollada enteramente por equipos de ingenieros de Facebook, y básicamente es un avión de fibra de carbono, es realmente impresionante, tiene la dimensión, las alas tienen la dimensión de las alas de un Boeing 737, es una cosa inmensa, pero el peso real del avión es la tercera parte de tu auto, de un auto utilitario, consume, se alimenta por energía solar, puede volar por hasta tres meses en círculos... ¿43 meses? No, por hasta tres meses, sin parar, día y noche, volando en círculos sobre Loreto o sobre la región amazónica de Perú, transmitiendo internet a esas poblaciones... Y radia internet. Exacto. Se conecta desde tierra, desde una central terrestre, por microondas, recibe la señal de internet, varios de estos aviones vuelan sobre una misma zona, sincronizados... ¿Entre esos drones? Varios de estos drones, entre ellos se interconectan por internet, y cada uno de ellos transmite, hace llover internet desde el cielo a las regiones más aisladas. Digamos como los postes de la telefonía celular. Como una central, exacto, pero a 60.000 pies de altura. Por encima de los vuelos de los aviones. Por encima de los vuelos comerciales, lo cual garantiza la seguridad aérea, etc. Eso es, digamos, todo esto es tecnología que existe, el avión está volando, hizo su primera prueba ahora a finales de junio en el desierto en Estados Unidos. ¿Y qué tal fue? Fue bien, fue exitosa, era una prueba para medir los sistemas de navegación, ahora estamos incorporando los sistemas de transmisión de internet, que están siendo desarrollados también por Facebook, que incluyen láser, microondas, diferentes tipos de tecnología. Y es el comienzo, pero no es ciencia ficción, es algo que está ocurriendo, y que idealmente esperamos que ayude a conectar personas en Perú y en el resto del mundo donde es necesario. Dime, la gran pregunta que uno se hace es, esa irradiación de internet, ¿cuánto tiempo permanece en el lugar? El sistema está diseñado y los vuelos de estos aviones están coordinados para que haya una cobertura permanente de las regiones. ¿Ah, permanente? Por hasta tres meses. Y van a haber, obviamente, varios de estos aviones y vamos a poder ir rotándolos, etc. Pero esa fase de implementación, los detalles, ¿todavía están siendo elaborados? En este momento estamos, digamos, creando y optimizando el vehículo que va a hacer este sueño posible. Más o menos, ¿cuándo lo tendremos acá en el...? Es difícil. Lo que sabemos es que está allá volando y estamos más cerca que hace un año. Sí. El dispositivo existe, es real. Esperemos que pronto. Bien, Esteban y Israel, muchísimas gracias. Muy amable. Por haber estado acá, gracias por esta entrevista que nos permite conocer un poco más de lo que es Feibo y las innovaciones que nos va a dar en tecnología próximamente. Un placer, Juan. Muy gentil. Muchas gracias. Continuamos, amigos, en APEC 2016 a través de Agencia Andina de Noticias. Y es interesante conocer la relación que existe en el comercio bilateral entre Perú y China en el marco de la APEC. Víctor Vélez, periodista de la Agencia Andina, tiene una entrevista con el canciller Magurta. Veamos. Gracias, Estudios. Efectivamente, nos encontramos aquí con el embajador de Perú en China, el embajador Juan Carlos Capuñay, en el marco de la Semana de Líderes del Foro APEC. Embajador, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Embajador, si bien estamos en una semana importante como es la Semana de los Líderes APEC, coincide también con la llegada del presidente de China en una visita de Estado que se va a realizar justamente después del Foro Económico Asia-Pacífico. Queremos que nos comente, por favor, cómo está la relación Perú-China en estos momentos y dónde pasa la importancia de esta visita de Estado del mandatario chino. Este año para nosotros es muy importante porque celebramos los 45 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. Desde el año 1971 a la fecha, las relaciones han venido evolucionando de manera muy positiva y se puede decir que quizás ahora estamos en uno de los mejores momentos, en el mejor momento de las relaciones bilaterales. Eso lo digo porque China tiene para manejar sus relaciones internacionales tres instrumentos importantes. Uno de ellos es el Acuerdo Libre Comercio, otro de ellos es la Asociación Estratégica, que en el caso de la asociación, la asociación más importante, el nivel más importante es la Asociación Integral, la Asociación Estratégica Integral. Y el tercero es el Comité de Diálogo Económico y Estratégico. El único país de América Latina que tiene los tres instrumentos es el Perú. Estamos hablando de un camino irreversible, por lo que uno lo escucha, embajador, de entre esta relación Perú-China y en ese contexto la visita del presidente chino, que te llega unos días antes también para el foro APEC, ¿cómo termina de complementar o acentuar este camino? La visita del presidente Xi va a estar acompañada de la segunda reunión del Comité de Diálogo Económico y Estratégico. Allí se va a examinar, a discutir lo que podría ser la hoja de ruta para la cooperación en los próximos cinco años. Son proyectos que no necesariamente se tienen que realizar en cinco años, va a ser mucho antes, pero son los plazos que se van fijando. Claro que esos plazos se revisan cada año, pero los proyectos generalmente se van a realizar en uno o dos años, pero se habla de un plazo de cinco años. Y esos proyectos son los que se van a ir implementando, ejecutando a través del tiempo. Cuando estuvo el presidente Kuczynski, por ejemplo, se conversó sobre cómo ir formulando, organizando esta cooperación. Ahora en esta reunión ya se le va a dar forma para luego, posteriormente en la reunión de los dos presidentes, se pueda todo llevar adelante. Pero la visita del presidente también tuvo un efecto en el ámbito comercial, en el ámbito privado. Hubo un número importante de empresas que visitaron China junto con el presidente y hubo un intercambio de opinión entre las empresas. Como resultado de ello, por ejemplo, en el ámbito comercial, el día 21 se formalizaría y se iniciarían los vuelos de carga entre el Perú y China para los productos agrícolas y algún tipo de manufactura. Este es un avance importante. Esto lo conversó el presidente Kuczynski con el presidente de la aerolínea cuando estuvo en China y se hace realidad ahora el día de la reunión que se firma el acuerdo no comercial para el ingreso de los arándanos. Ese día también ya se daría, digamos, inicio a todo el proceso de carga. ¿Cuál es la agenda del presidente Xi en esta visita de Estado? ¿Se puede adelantar algo? ¿Se sabe algo? Bueno, como toda visita de Estado hay un encuentro de los dos presidentes principalmente y hay la firma de documentos, de acuerdos, convenios o memorandos de entendimiento. Aparte de ello, por supuesto, hay los eventos de carácter social que hay en toda visita. La cena, las atenciones, la ceremonia de bienvenida, la ceremonia de homenaje a los héroes o alguna personalidad en el Perú. ¿El presidente Xi ha mostrado, digamos, interés por conocer algún lugar acá o todavía eso no? Cuando el presidente Xi se reunió con el presidente Kuchis, que en China le dijo que él tenía toda la intención siempre de visitar Machu Picchu y que él lo quiere hacer en algún momento. El problema es que el presidente Xi generalmente viene por dos días y vuelve de inmediato. Bueno, embajador, muchas gracias por la entrevista, por su tiempo. Y bien, amigos, ha sido la entrevista con el embajador Juan Carlos Capuñay, embajador de Perú en China, que nos ha dado bastantes alcances sobre la relación bilateral y sobre lo que será la visita de Estado del presidente Xi, el presidente de China, en los próximos días. Agencia de Noticias Andinas desde APEC 2016. La Superintendencia Nacional de Migraciones fortaleció su atención en los controles migratorios aeroportarios para dar seguridad al ingreso de más de 7.000 personas que vienen a este Foro Internacional Asia-Pacífico, APEC 2016. Se han instalado ocho módulos de atención especial en el grupo aéreo número 8 para atender a los dignatarios y sus respectivas comitivas, cuyas aeronaves están arribando. El día de hoy, por ejemplo, en la mañana han llegado 16 vuelos internacionales. Hay que darle facilidad a los periodistas, a los dignatarios que llegan con sus delegaciones para que puedan acortar los tiempos de espera en el aeropuerto. Veamos cómo es la seguridad APEC 2016. Nosotros tenemos 11.500 policías desplegados en los cinco escenarios. Estamos brindando seguridad desde el aeropuerto, los desplazamientos, este centro de convenciones, los hoteles. Estamos ya con 40 hoteles con seguridad. En cada uno de estos escenarios estamos garantizando 700 metros a la redonda de la seguridad. Entonces, todo el personal especializado estamos en estos lugares. ¿Qué unidades especializadas están incorporadas o forman parte de este plan de seguridad? Bueno, junto al personal especializado de seguridad del Estado, seguridad integral, tenemos personal de UDEX, personal de Canina, el personal inclusive de la policía montada, los francotiradores y en todas las especialidades. Inclusive la acuática, que también tenemos control en la parte frontal del litoral. En la policía aérea se ha dispuesto el despliegue de cuatro helicópteros, dos de ellos ambulancias y dos de patrullaje. Estamos permanentemente las 24 horas recorriendo todo el espacio aéreo para tener un control. En los helicópteros tenemos una cámara filmadora, con la cual en un puesto de comando que tenemos en el edificio, estamos viendo en tiempo real y también lo vemos en el smartphone personal. Y es así que estamos teniendo control. De lo que ve el piloto, también nosotros lo estamos viendo en tierra. Sí, nosotros estamos ya en el servicio 24 horas del día, en todos los lugares. Por todos los lugares donde están los eventos APEC, estamos presentes. Ahora, ¿están llegando para esta cumbre presidentes importantes como el presidente de Estados Unidos, el presidente China, el presidente Rusia? ¿Hay algún tipo de desplazamiento especial que hayan requerido de este tipo de autoridad? Sin duda, cada uno, de acuerdo al nivel que le corresponde, tenemos un nivel especial de seguridad que está compuesto por motocicletas, vehículos, seguidores especializados de seguridad del Estado y también ambulancias. ¿Ha habido coordinación con los efectivos de seguridad de estas autoridades, considerando la importancia de los cargos? Permanentemente, hace varios meses. De hace varios meses hemos tenido la visita de ellos, hemos recorrido todos los lugares, hemos levantado actas de cuál es nuestro procedimiento de seguridad. Ellos están muy conformes y, bueno, nos han dado el visto bueno. Aquí en las instalaciones, ¿cuántos metros a la redonda se ha cerrado el tránsito para personas? Está desde la avenida San Luis, avenida Canadá, avenida Guardia Civil y avenida Las Artes. Entonces, estamos cerrando todas estas vías, los habitantes del entorno los hemos empadronado de hace un mes aproximadamente y les hemos entregado unas credenciales, tanto personales como vehiculares. Como ustedes recordarán, en el 2008 el Perú fue sede del Foro Asia-Pacífico, APEC 2008. Somos la única economía del mundo que tiene el privilegio que se realice en nuestro país, en nuestra capital, por segunda vez este evento mundial. Aquí se unen las 21 economías más importantes del mundo. El casi más del 50% de nuestras exportaciones se han incrementado en los últimos tiempos gracias a este acuerdo Asia-Pacífico. El Perú fortalece económicamente y al fortalecerse el Perú, nos fortalecemos todos los pobladores del país. ¿Cómo ven los empresarios esta APEC 2016? Para esto presentamos al líder empresarial Juan Francisco Raffo, quien desde su óptica nos da este comentario. La situación de APEC mundial, digamos, tremenda preocupación por los resultados de las elecciones de Estados Unidos, pero al final una conclusión optimista o positiva en el sentido de que no se van a poder implementar los... Exacto, eso pues sería una cachetada a la APEC completa. Ha habido una presentación del ministro Torne excelente respecto a los planes y las cosas que se están haciendo. ¿Ha generado confianza? Mucha confianza y mucho entusiasmo. En todo lo que es pro-inversión, se está reorganizando para dedicarle a infraestructura un montón de esfuerzo. Es tan importante para el crecimiento del Perú en los próximos años. ¿Y en este caso cuál es el sentido de las empresas que están acá? Muy bueno, muy bien impresionado. Muy bien impresionado. Agencia de Noticias Andinas desde APEC 2016. Este es el centro de prensa. Aquí hay cerca de 3.000 periodistas que están trabajando las 24 horas del día para transmitir a sus respectivos países los acontecimientos que ocurren aquí en esta cumbre. Al externero, lo que hablábamos hace un momento, el representante de Facebook, Esteban Israel. 17 millones de peruanos están conectados al Facebook. El resto no lo hace ¿por qué? Simplemente porque no tiene acceso. No hay internet, no hay fibra óptica. Entonces, para conocer un poco cuáles son esas barreras que no permiten que todo el país, que muchas poblaciones del mundo tengan internet, vamos a ver una entrevista al externero, gerente general de Fiberlux, quien ha declarado a la agencia andina sobre el impulso que en estas reuniones deben darse a las redes distritales de fibra óptica, a fin de acortar las brechas digitales. Esperamos que esta visita promueva en el gobierno que dé más énfasis en realizar, en ejecutar algunas políticas nuevas que favorezcan el desarrollo de redes de fibra óptica en el Perú. A la fecha, el gobierno ya hizo un esfuerzo grande con el despliegue de la red dorsal nacional de fibra óptica, que enlaza todas las capitales de provincia del país. Esa es la primera etapa. La segunda etapa que todavía está en pleno desarrollo y está en este momento paralizada, es el segundo despliegue que viene a conectar los distritos del país. O sea, hasta hoy están conectadas las capitales de provincia, faltan los distritos. Pero por diversos motivos, estas licitaciones que vienen para conectar los distritos han sido paralizadas. Entonces, esperemos que esto nuevamente impulse el despliegue de las redes ahora distritales, que son necesarias, como todos sabemos, para cortar la brecha digital que hay entre Lima y las provincias. La conectividad en Perú, definitivamente nosotros estamos un poco atrasados con respecto a otros países, como Chile, como seguramente Colombia, definitivamente en Colombia ya existe una red dorsal que está desplegada y que ha conectado todos los estados de Colombia y las principales ciudades. En el caso de Chile, la realidad es diferente porque ahí los despliegues de redes de fibra óptica están mucho más avanzados que en el país y no han necesitado que el gobierno impulse el desarrollo. En realidad hay mucha competencia y los mismos operadores y proveedores han desarrollado sus propias redes de fibra óptica. Bueno, el desarrollo de APEC lo que ha permitido durante estos meses, nosotros como Faberlux hemos participado en varios de estos eventos que se han desarrollado descentralizadamente. Hoy, ahora es el evento en Lima, pero se han desarrollado en Tarapoto, en Iquitos, en Piura y en todos ellos hemos participado proviendo el servicio de internet. Yo creo que de igual manera APEC va reuniéndose todos los países que vienen de Asia Pacífico se servirá para seguramente poder compartir experiencias de conectividad, de tecnología, de desarrollo que nosotros en ese aspecto no estamos muy avanzados. Amar Zuckerberg viene con el planteamiento de que falta conectividad, nosotros sabemos que falta conectividad, nosotros hemos llevado a varios pueblos, a varias ciudades donde no había conectividad como esta de Quillabamba y ahora en la frontera de Iñapari también no había conectividad de fibra óptica y no es que no haya la necesidad. La experiencia de Quillabamba nos dice que sí hay la necesidad, el problema es que no hay. Es más, incluso es beneficioso desde el punto de vista de inversionista porque imagínense, de vender 30 megabits, vender 5.000 megabits, ¿cuánto significa eso en negocio para los operadores? Lo mismo debería pasar en las otras ciudades y va a pasar. Gracias por ver el video. 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 Perú. 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 empresa, por la exportación y el libre comercio, para fortalecer el mercado regional de alimentos. R es por nuestra infinita riqueza de cultura, talento y recursos. R es por la excepcional tradición culinaria que ha otorgado a Lima el reconocimiento de capital gastronómica de América Latina y que integra los sabores ancestrales de lo rural, con sofisticadas experiencias urbanas, en una armoniosa unión, en un mismo lugar, en un país único, llamado Perú, y que ahora con orgullo abre sus puertas por segunda vez a las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Bienvenidos. El Perú los espera.